El tema que está en vogue en la opinión pública en estos momentos es la iniciativa de varios senadores de las distintas bancadas de los partidos políticos. Un grupo de senadores, antes de ayer, en rueda de prensa, hicieron una propuesta. Utilizaron como vocero al senador Alexis Victoria Yepp. Y estos legisladores proponían eliminar una serie de privilegios y de excepciones que nosotros hemos entendido durante décadas que son un gasto. Un gasto excesivo por parte del Estado. Ellos plantean eliminar el fondo que se les asigna, que les es asignado por ley a ellos. Lo que popularmente conocemos como el barrilito. También los legisladores plantean eliminar exoneraciones, sueldos de lujo y gastos excesivos que existen en el tren gubernamental. De esos senadores, 27 votaron a favor de esta iniciativa. Solo tres estuvieron en contra de esta pieza. El objeto de esta iniciativa legislativa busca eliminar todos esos gastos para que así el gobierno no tenga que hacer realidad un tema que es espinoso y doloroso. La reforma fiscal, que sin lugar a dudas, es el tema de preocupación por esta gestión gubernamental, por los efectos negativos que esta genera. Y porque esto puede afectar directamente la popularidad del presidente de la República, quien desde ya todos sabemos es el candidato del Partido Revolucionario Moderno que buscará la reelección. Ahora surge la gran pregunta, la gran interrogante. El proyecto fue aprobado en primera lectura. Si estamos hablando, amigas y amigos, si estamos hablando de la eliminación de secciones impositivas y privilegios, cabe señalar que no solamente son los senadores que van a ser afectados, porque los mediocres de la República Dominicana se han enfocado solamente en los senadores y los diputados, que reciben una exoneración cada dos años. Pero aquí también reciben exoneraciones los jueces de las altas cortes, como los jueces de la Junta Central Electoral, los jueces del Tribunal Constitucional, defensor del Pueblo, los miembros del Ministerio Público también reciben exoneraciones, pero también reciben exoneraciones los miembros del cuerpo consular acreditado reciben exoneraciones, funcionarios también reciben exoneraciones, directores de dependencias descentralizadas del Estado. es toda una piñata que existe en el país en cuanto a las exoneraciones y con los gastos de presentación y los altos sueldos. Aquí hay personas, funcionarios que ganan hasta un millón de pesos, aparte de los viáticos y de los gastos de presentación. Habría que ver hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto esto es realidad, hasta qué punto todos los sectores se van a sacrificar, porque todos estamos en contra de la reforma fiscal. Nadie la quiere, y mucho menos los senadores oficialistas, por el golpe demoledor que es, por los efectos negativos, pero tampoco nadie quiere sacrificarse por el país. Nadie quiere sacrificarse por el país. Y sube el autointerrogante. Si este proyecto se materializa y se eliminan las excepciones, los gastos excesivos del Estado, los sueldos, de lugo, entonces la reforma fiscal no puede ir. Y el presidente hoy, hoy a las 7 de la noche, se va a dirigir al país para hablar de la reforma fiscal. Esto no es más que una gran doble moral. Una gran doble moral. Es como quien dice, yo someto una iniciativa, pero sé que esta iniciativa no va a tener ningún tipo de asidero, no va a surtir ningún efecto. Yo lo que me estoy es curando en salud, pero no la reforma de todos modos. ¿Por qué hay que probar este proyecto? Entonces, este país está lleno de doble moral. Y de miserias. Doble moral y mucha miseria. Porque reitero, si este proyecto procede, pasa a la Cámara de Diputados, se convierte en ley, se eliminan los privilegios, exoneraciones, sueldos de lujo, excepciones, o sea, la reforma no tiene que ir, pero no el presidente va a hablar hoy. Mira. Es una vulgaridad. Esta fue aprobada en primera lectura este proyecto de ley y fue enviado a una comisión para ser estudiada en el día de ayer. Se está hablando que con esta eliminación de estos privilegios y estas excepciones se estaría ahorrando más de 200 mil millones de pesos, alrededor de 217 mil millones y pico de pesos el Estado Dominicano. Pero lo que pasa es que los senadores sabían que había un reportaje que la periodista Alicia Ortega estaba realizando y que tenía toda la anuencia del presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Estrella, y ellos el pasado lunes hicieron este, esta, para hacer, o sea, para hacer este proyecto. Esta iniciativa. Sí, para hacer este proyecto de ley. Esto es como una forma haciendo benvita, porque sabían del reportaje sobre la eliminación del barrilito. No es solamente los senadores, no hemos enfocado a los senadores y diputados, a los miembros del Ministerio Público, los fiscales adjuntos, a los titulares, a los procuradores de corte, les regalan también una exoneración y nadie dice nada. A los jueces, a los diputados y senadores son dos, a los jueces, a los jueces, en el periodo de cuatro años, a los jueces de primera instancia, de corte, también entra en una exoneración. A los jueces de altas cortes, también entran exoneraciones. A funcionarios, sueldos de lujo, viáticos, el sueldo número 14. Esto es una piñata, es doble moral. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto podría esto ser cierto? De que nos vamos a sacrificar todos. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es cierto que todo el mundo va a legislar en su contra? Porque ellos van a legislar en su contra. Sí, pero esto viene porque hay unos senadores, recuérdate que hay tres senadores, que, bueno, Farideh Raful no está recibiendo el barrilito por la presión que se le hizo, porque ella cuando estaba aspirando a ser senadora, decía que no iba a recibir el barrilito. Aquí hay funcionarios que tienen piñatas. Recuérdate que hay tres senadores, Farideh Raful lo hizo ya por la presión, que no están recibiendo el barrilito. Ellos, Eduardo Estrella y Taveras, y Farideh Raful, ellos están buscando la manera de quitar ese fondo de ayuda social. Y el reportaje que hizo Alicia Ortega presenta muchas irregularidades con la entrega de estas ayudas sociales donde pagan publicidad, donde pagan comida, donde pagan diáticos, donde pagan hasta préstamos a personas personales. Pero que esto explotó ahora. Pero el fondo de asistencia social llamado barrilito tiene años existiendo. Eso ha sido una práctica de años, de décadas. Esto se ha hecho siempre en este país. Pero que yo me voy más lejos. ¿Por qué nos enfocamos en los senadores y diputados? Aquí hay personas, aquí hay ministros y funcionarios que tienen piñatas. Piñatas. Entra el circuito, entra la nómina del poder, por Dios. Y tú sabes que también ellos están buscando que funcionarios no ganan más que el presidente. Es que debe ser lo justo. También es justo. Recuérdate que hay funcionarios que ganan más de un millón de pesos. El gobernador de Banco Central gana más que el presidente. El superintendente de Banco gana más que el presidente. Más que el presidente. Los directores de las sedes ganan más que el presidente. Más que el presidente. El director de Banco. Aparte de las exoneraciones y dietas y todo eso. Pero la pregunta es ¿Hasta qué punto va todo el mundo a sacrificarse? Porque el presidente va a hablar hoy. Si la reforma fiscal se va a realizar ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Eso no lo van a hacer? Si la reforma fiscal va porque con esto no se cubre el déficit. Mira, Victoria Jett quien fue el vocero de este proyecto de ley fue uno de los más golpeados en el reportaje. Él, si pudiste ver el reportaje él es uno de los más golpeados. Incluso se hablaba que la medicina que se compra para las ayudas la hacen en una empresa que es de su familia. Ese reportaje le dio muy duro. Menos a tres senadores. no podemos reducir la discusión y esto es lo grave que en República Dominicana queremos reducir la discusión a los senadores y diputados y no es así. Visiten la nómina pública. Visiten la cancillería. ¿Sabe cómo es que se gana ahí? En dólares. Tú sabes los sueldos los sueldos de lujo que hay los sueldos de más que están ahí la gente que es cónsul está en su casa y en otra dependencia del Estado. Entonces dejemos esa doble moral. Yo conozco un amigo que ganaba como 3 mil dólares y eso es mínimo y estaba aquí. Bueno, pero entonces dejemos la doble moral. Dejemos eso. Además seamos sinceros aún con la eliminación de esos privilegios y excepciones eso no cubre el déficit. Eso no elimina el déficit fiscal. La reforma es una realidad y no hay vuelta atrás. La reforma es una realidad. Entonces, por Dios. Déjense de eso. No se burlen de la inteligencia de la gente. Paliza en una entrevista en el día de ayer dijo que las palabras del presidente Luis Abinader que va a estar hablando en una cadena de televisión y radio y de redes sociales a las 7 de la noche va a traer tranquilidad al pueblo dominicano. Bueno, si va a traer tranquilidad eso quiere decir que no hay reforma. Es que no hay reforma. Eso lo dijo él. No quiso decir más nada de qué va a hablar. Solamente dijo que va a traer tranquilidad al pueblo dominicano. Es que no hay reforma. Eso lo dijo él en una entrevista en el día de ayer. Si va a traer tranquilidad es que no hay reforma entonces se va a proceder al sacrificio de todos. es que mira el gobierno sabe que una reforma es demoledora para la imagen estatal para la imagen del presidente. Eso sería una puñalada para la gestión del presidente Luis Abinader que los efectos negativos que debió aprobarse desde el 2002 podrían darse hasta estallidos sociales. En Colombia sucedió. Porque es que estamos en medio también de una pandemia. Y fue bien fuerte en Colombia. Otros la han hecho a reformas pero no en pandemia. Entonces lo más correcto es que eso no se materialice. Que eso no se dé. Y se paliza el presidente del PRM de los principales colaboradores del presidente Luis Abinader del ministro administrativo de la presidencia dice que se va a llevar tranquilidad esta noche al pueblo dominicano. Lo único que le puede dar tranquilidad al pueblo dominicano en estos momentos es que se confirme que no hay reforma y que se van a sacrificar los funcionarios y si se va a poner algún tipo de impuesto se le va a poner los que más pueden. Es lo que tiene que ser. Es lo que debe ser. En el proyecto de ley que estamos hablando de los senadores que fue aprobado en primera lectura en el día de ayer ellos lo que están buscando es que dentro de los sectores entidades y servicios que se benefician de las excepciones se encuentran instituciones privadas organizaciones en fines de lucros el sector industrial o sea que la zona franca podría estar afectado y esto podría traer muchos problemas porque aquí hay muchas empresas que están invirtiendo en la zona franca y si tú le quitas esas excepciones podría entonces bueno cerrar o tener más dificultades para operar el turismo educación la salud también la zona franca industrial manufactureras textiles energía renovable el sector cinematográfico entre otras o sea que además de esos funcionarios y de quitarle esas facilidades que tienen esas personas los privilegios son muchos sectores que se verían afectados y eso podría traerle problemas al gobierno dominicano las altas costas los jueces de la Suprema tienen exoneraciones eso le podría traer muchos problemas muchos problemas al gobierno al gobierno al gobierno al gobierno al ministerio público aunque estemos de acuerdo que hay muchas exoneraciones que sí se deben quitar si son dos exoneraciones podrían dejarle una ningún ningún es que deberían quitárselas a todos porque hay gente que ganan más que los senadores y diputados y tienen exoneraciones y otros y más privilegios ganan más ganan más ganan más que el presidente ganan más que el presidente es todo es toda una situación muy difícil muy contradictoria pero esperamos lo que diga el presidente yo creo que partiendo de lo que diga el presidente es que hablaremos de ese proyecto hay que ver de qué va a hablar porque ese proyecto procede eso seguro que va a hablar dependiendo de lo que diga el presidente de la república va a traer tranquilidad de Jopaliz hay que esperar va a traer tranquilidad de Jopaliz del pueblo dominicano pero hay que esperar a partir de las 7 de la noche las palabras del señor presidente Luis Abinader ahora se espera también de que hable de la situación de Haití la situación de Haití se ha salido de control el tema el tema esta noche no es Haití yo creo que más la reforma pero hay muchos medios que han destacado varios temas que podría estar hablando el presidente este tema es importante pero nunca va a estar por encima de la reforma porque la reforma afecta aquí y aquí y le afecta al partido y le afecta al gobierno la imagen del presidente vamos a esperar esta noche no podemos especular vamos a dar tiempo a que llegue a que llegue a que llegue a las 7 de la noche que es la hora que está pautada para la locución del Estado y después de esta intervención analizaremos lo que pueda pasar también se habla de la ley tú sabes que está hablando también de la reforma a la policía también muchos medios han destacado que podría estar hablando también sobre la reforma de la policía la ley que está ahí pero que no se lleva a cabo y también pueda ser también que esté hablando de esto pero el tema principal y es lo que tú dices Vladimir puede ser tiene que ser la reforma la reforma fiscal y creo que debe tocar un poquito lo de Haití porque esto está preocupando mucho a la República Dominicana la situación se ha salido de control las bandas han controlado ese país el problema que existe en la frontera el negocio que existe sí pero hay pérdidas millonarias cuando se cierran el mercado y un negocio y de tráfico de influencias eso es un problema muy profundo hay que cambiar la estructura completa y estructurar todo de nuevo para poder corregir la situación eso no es tan fácil eso no es tan fácil por todo lo que converge todo lo que está dentro todo lo que se maneja ahí pero vamos a esperar las 7 de la noche vamos a darle el beneficio de la duda al presidente de la República esperemos en el día de ayer hubo una acalorada discusión entre el doctor Bauta Rojas senador por esta provincia de Hermanas Mirabal y Antonio Taveras Bauta incluso hasta lo mandó a callar en el senador en parte de las contradicciones que se viven en el senado y ese tipo de senadores como Antonio Taveras se tildan de impolutos de honestos de serios todo un espectáculo vamos a ver pero primero me gustaría escuchar a Bauta Rojas quien lo mandó incluso a callar porque le estaba leyendo un tweet que había publicado Antonio Taveras donde como que denigra un poco a los senadores y Bauta estaba hablando y Taveras quiso como interrumpirlo y Bauta de una manera fuerte le dijo cállese la boca pero vamos a escuchar esta parte que se dio en el día de ayer en la cámara de senados para el documento pues pienso que no es un que es un listado de ocurrencias totalmente desatinadas combinada con un populismo hasta negligente es un tweet del honorable senador si honorable si honorable es suyo se lo estoy leyendo y nos alegramos que usted se aprecia así de los senadores de sus colegas cállese cállese que estoy hablando cállese que estoy hablando no me mande a callar cállese que estoy en mi turno cállese usted no me mande cállese que estoy en mi turno en el día de hoy en el día de hoy sus redactores en el día de hoy sus redactores sus redactores se enfocaron mal se enfocaron mal sus redactores hoy ¿por qué? porque usted ayer dijo que no se unía de ninguna manera esta iniciativa y que bueno porque usted representa el antipartido y el antisenado en este hemisiclo yo le voy a decir a usted que ya si pasaron los incentivos porque ya ya los empresarios de regla atento incentivos se hicieron ricos y acumularon que pasaron todos los privilegios de los que se han hecho multimillonarios en este país atento a esos incentivos esos son incentivos los otros son estafas yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que se eliminen todos los privilegios pero no estoy de acuerdo con actitudes demagógicas y oportunistas y no voy a aceptar bajo ninguna circunstancia el que quiera que lo haga el que quiera que lo haga porque yo no tengo asesor aquí de decenas de miles de pesos yo no tengo en este senado ningún privilegio que no tenga otro senador y no le voy a aceptar ni a usted senador ni a nadie que venga a faltarle respeto ni en este lugar ni en ninguno mi vida está ahí revísela haga lo que usted quiera con ella la de usted no me interesa la de usted no me interesa no he sido un privilegiado un afortunado sí y lo que he hecho con mi provincia y con mi país no tengo absolutamente nada de que arrepentir en consecuencia yo rechazo que se quiera venir a echar sobre la figura de este senado esas tres decisiones peregrinas que en la tarde de hoy esta es la locución del senador por esta provincia hermana Mirabal mandó a callar a roja fue una decisión acalorada inicialmente pero Bauta estaba en su turno estaba en su turno y el senador Taveras quería intervenir porque el senador Taveras se tilda se vende como un senador honesto impoluto diferente cuando él es parte de la comparsa bueno él no está recibiendo el barril él es parte de la comparsa tú no recibes una cosa pero recibes otras o has recibido antes otras no puede ser impoluto las exoneraciones si la tiene nunca ha dicho que no la ha aceptado entonces son dos son dos al año que debería ser una dos una cada dos años perdón si dos por un periodo pero que es una estupidez mayúscula porque esto eso desde que se fundó el senado siempre se ha hecho siempre se ha hecho y en América Latina completa se la han exoneración a los legisladores lo que pasa es que aquí estamos arropados de un populismo tranochado de un populismo que no tiene sentido porque en todas partes del mundo existe la burocracia estatal en todas partes del mundo en todos los estados existen exoneraciones privilegios gastos de presentación facilidades a funcionarios en todas partes menciona un país en que esto no existe mencionemos un país en que esto no existe si lo que no totalmente de acuerdo no es un país que eso no exista lo que eso es normal eso no es bueno que en la situación que está en la República Dominicana quizás eso pero eso siempre se ha hecho siempre se ha vivido desde que se fundó el país eso eso es lo que se ha dicho varias personas y además que deberían hacer uno por periodo por la situación pero es que el problema no es solamente el Senado es que estamos estamos equivocados estamos enfrascando nuevamente eso no es el Senado de la República en la Cámara de Diputados no deberían ser en todas las instituciones aquí hay sectores que gastan y estilfarran más que el Senado y que los diputados aquí hay sectores empleados ministros que tienen gastos al cubo aquí existe de todo entonces dejemos la doble moral hay que dejar esa gran doble moral amigas y amigos dejémonos de eso eso no tiene sentido aunque por alguna parte deberíamos comenzar y se deberían ir comenzando eliminando esos privilegios que tienen en todos los sectores tendríamos que eliminarlo todo que tienen esos privilegios y nadie va a eliminarlo todo nadie va a estar de acuerdo que te quiten privilegios nadie va a eliminarlo todo si yo tengo privilegios yo no voy a estar de acuerdo que me lo quiten vamos a eliminarlo todo porque de que te vale que elimines pero por el bien del país se debería hacer pero de que te vale que elimines dos o tres cuando vas a dejarlo a los demás debería ser a todos a todos es que es imposible que sea a todos debería ser lógicamente lógica utilizando la cabeza la lógica es imposible que puedan eliminar a todos porque tenemos que ser pragmáticos todos nos lo van a eliminar podrán eliminar a algunos pero no a todos y se seguirá en lo mismo lamentablemente es así es lamentable es un sistema es un sistema ojalá que este proyecto pueda convertirse en una realidad ojalá que se sacrifique en sectores y no el país y que la reforma no se materialice se convierte en una realidad pero hay cosas que no esos esas excepciones que hay en algunos sectores por ejemplo el turismo lo que tiene que ver con las zonas francas educación eso podría traer muchos inconvenientes al gobierno dominicano al estado dominicano ¿por qué no tiene que cambiar el sistema de un momento a otro por ser diferente? ¿puede ser un precio? entonces esas excepciones esos impuestos que no pagan estas empresas que tienen o sea que están trabajando en República Dominicana podría traer muchos inconvenientes podría bajar la tasa de empleo o sea que por eso incluso se mandó a una comisión y no creo que eso vaya a pasar no creo que eso vaya a pasar bueno hay que esperar lo que diga el presidente el día de hoy porque si el presidente presenta el día de hoy un plan de austeridad nacional un plan de control eso no se hizo por la reforma eso se hizo por el reportaje haciendo buen vida a los senadores pero ellos hicieron lo justo también porque eso es midiendo fuerza pero por supuesto eso es midiendo fuerza porque si van a quitarle a ellos que le quitan a los otros bueno si totalmente de acuerdo porque es cierto pero nos golpearon a nosotros si y nos pusieron en evidencia pero el proyecto de ley se hizo luego de los reportajes nos pusieron en evidencia bueno pues vamos a jodernos todos que entre el mar pero eso está correcto vamos a joderme yo no vamos a jodernos todos eso viene de ahí vamos a complicarnos todos eso viene de ahí y al fin y al cabo los más afectados son los senadores del PRM que son la mayoría son la mayoría solamente tres no están de acuerdo ya y firmaron unos 27 pero los tres no están de acuerdo no reciben el progresito cuando han recibido las generaciones están de acuerdo doble moral 29 si están de acuerdo y algunos 27 han firmado esos son los senadores que no van a continuar en el puesto los que tú los que no firmaron son los que no van a continuar los que no van a pedir de nuevo es imposible ser candidato sin ser clientelista en este país tú no vas a pasar eso es así si no eres clientelista eso es así el que no el que no firma porque no va a pedir y porque la gente que hace campaña contigo la gente que no hace compromiso con ellos ¿cómo usted lo va a resolver? no y cuando tú estás haciendo campaña tienes que darle hasta una botella de jeroz y el dinero que te inviertes es un lío bueno pero Taveras le respondió al diputado al senador Bautas Rojas Antonio Taveras quien es senador por Santo Domingo también entonces habló luego de de la intervención de Bautas Rojas y cuando cuando leyó el tuit que él quiso interrumpirlo lo mandó a callar en el turno de Antonio Taveras él habló vamos a escucharlo para rebatir nuestra propuesta no tengo nada absolutamente nada contra ningún colega en término personal podemos tener diferencia política y esta ideológica pero lamentablemente cuando no se quiere debatir política no vamos a la diatriba y a la miseria personales no me he referido a nadie en particular lo he felicitado por dar un paso y he dicho y repito que lo que está en este considerando que habla sobre zona franca sobre turismo sobre educación es un atentado contra esta economía aquí nadie puede decir que yo tengo un jodido privilegio y busque usted los asesores que yo tengo aquí paga el senado a la comisión de justicia creo que son ochenta mil pesos a un asesor los otros los pago yo con mi dinero y aquí con mi dinero ni con barrilito yo vengo a la política a construir no a destruir no a sembrar odio ni rencores vengo a despatir como es que vamos a lograr un país decente si usted no quiere eso tampoco me importa pero este pueblo sí 11 millones de dominicanos que están allá afuera sí y no tengo otra razón de venir a la política que no sea esa a construir un país de reglas de instituciones un país sin privilegio un país decente de derecho para 11 millones de dominicanos sin privilegio ni para legisladores ni para presidente ni para empresarios ni para nadie una de la doble moral las contradicciones las pugnas yo mantengo mi punto de que el problema de este país independientemente de que en el senado hay un despilfaro no solamente en el senado hay que escudriñar y buscar otros sectores hay que buscar otras dependencias del estado cuando hablamos de dependencia del estado no me refiero al estado en sí como el poder ejecutivo me refiero juntas central electoral altas cortes organismos descentralizados del estado que también gastan una millonada tú te metes a esas edes el banco central el banco tercero tú entras a esas edes ahí te pagan atención a los 14 ahí te pagan incentivos hasta por tu cumpleaños el despilfarro amigas y amigos una tarjeta de crédito abierta para gastos del incumbente abierta para actividades tienen todos es que es un problema que está dentro no solamente los senadores lo del senado hay que corregirlo también pero hay cosas peores aquí que el senado y que la cámara de diputados miles de cosas bueno la gente los ciudadanos han opinado a favor y en contra han opinado a favor por regimos de la eliminación del cofrecito y del barrilito diversas acciones han surgido por el polémico tema de los fondos que reciben los congresistas que popularmente llaman cofrecito y barrilito se consultaron varias personas varios ciudadanos y estos están de acuerdo en que estos fondos sean eliminados de la boca para afuera porque hay yo que se lo dan pero vamos pero por supuesto no a todos pero no a todos no a todos en 99.9.9.com no su doble moral pero veamos la opinión de la gente en el trabajo hecho por nuestra empresa Telenor que está a favor de la eliminación del cofrecito y el barrilito bueno pero mira hay muchos de esos que opinan que han recibido sus recetitas su comprita su regalito hay muchos que han recibido 10 mil y aparecen con 40 pero tú puedes estar seguro que a ellos no les importa aunque lo hicieron con su consentimiento le dieron 10 mil y dejaron los otros pero lo hicieron con su consentimiento porque para tú poderte ganar 40 mil hay que ponerte que tú lo sabes y te entregan 10 y hay personas que padecen de cáncer y decían que estaban recibiendo una ayuda y no esa ayuda nunca les llegó se presentó muchísimas situaciones en ese reportaje de Alicia Ortega ¿por qué? porque no pueden estar cogiendo cosas que no es de ellos claro para que haga para que no tengan que poner la reforma totalmente de acuerdo porque es un privilegio no merecido vamos a ver ese barrilito está justificado en función de los compromisos que los legisladores contraen contrajeros cuando fueron candidatos ¿es correcto? no es correcto o sea ellos dicen que ellos tienen compromiso y que necesitan ese dinero eso es lo que dice decir ahora bien tiene el erario que sorbentar eso ellos fueron los que se comprometieron ellos eran los que querían llegar al cargo a ellos que resuelvan eso nosotros no podemos a través de nuestros impuestos y muchísimas estafas más a las que nos tiene sometido el gobierno todos los gobiernos cubrirle a ellos sus caprichos ahora bien si ese dinero realmente fuera en ayudas sociales a lo más desposeído yo lo pensara al tú formularme la pregunta pero al ver que ese dinero ellos lo usan de manera de manera marginal pues te digo sin pensar que no estoy de acuerdo se elimina todo eso siempre y cuando las cosas convengan para el pueblo el pueblo el pueblo tiene que disfrutar de todos los beneficios que el pueblo da para el pueblo pero no para uso personal de ninguno de nadie ni de funcionarios ni nada sino para el pueblo claro todos esos son los corteos de ellos eso está bien que se los quiten claro es más de 2000 por mí de acuerdo eso son adiós pues son más para ellos y para ellos no tocamos nada nada más ellos claro eso son prácticas pasadas ya los senadores y diputados tienen que cobrar su sueldo ya no pueden andar buscando preventas en el congreso tienen que ir a legislar por otro país y a trabajar hacer leyes hacer proyectos de progreso son tres cheles tierras señores señoras legisladores estos son tres cheles tierras son demasiados hagan algo por este país no están buscando esa generacioncita claro que estamos de acuerdo porque no se ve que es lo que hacen con ellos y solamente lo reciben una parte entonces nosotros tenemos que buscar programas hacer proyectos que beneficien a la ciudadanía entera no a una parte porque yo tengo yo no sé cuántos años yo no he visto nunca un beneficio de ese barrilito ni de esos recursos que le dan a los legisladores o sea yo estoy totalmente de acuerdo que lo elimino que si no porque eso es un dinero innecesario es bueno que sea así bueno yo lo que considero es que ningún empleado público su sueldo lo que te venga mensualmente debe de superar el sueldo de la primera magistratura del estado que es el presidente de la república por lo tanto creo que debe haber una revisión en eso pero además los legisladores tanto senadores como diputados van a ir a hacer leyes pero no lo hacen van a comer van a gozar y lo peor de todo es que por cuatro años salen pensionados o sea que estoy completamente de acuerdo es una iniciativa que creo que hasta cierto modo es una farsa de parte de ellos pero bien si se da como un hecho de que se rebajen los sueldos que las exoneraciones queden reducidas a una pues bien porque es el pueblo es el estado es nosotros los que salimos afectados y los que pagamos por esos gustos que ellos se dan eso nunca debió ser eso va a ir a algo incorrecto ellos no necesitan eso eso es un abuso algunas de esas exenciones se pueden mantener porque ya es una costumbre la de ayuda de cosas lo que hay es que regularizar pero yo estoy de acuerdo que sí que hay exenciones que hay que quitarla esas grandes exoneraciones para cosas lujosas y eso pero hay algunos que yo estoy de acuerdo que se mantengan regularizándolo hay un abuso lo que nos está matando esto porque esto es una cuestión de que cuando ellos tienen eso los malos parten entre ellos y a nosotros nos dejan comiendo basura es para mejor vida del dominicano es mejor que toda esa corrupción y todo sea se controle o se anule o todo pero para un mejor vivir del país para un bienestar del país si no resulta eso para adelante otra cosa mejor que los senadores que realmente están en eso están en lo correcto están demostrando humildad en base realmente a lo que se era antes yo estoy de acuerdo que sí que se le quiten el barrilito y las exoneraciones porque no es verdad que un senador ni un diputado ni un juez puede estar ganando tanto dinero por encima del presidente de la república y no es verdad que tampoco un senador ni un diputado puede gastar dos exoneraciones llámese dos vehículos en cuatro años entonces lo más prudente sería que a los señores legisladores o a los jueces o a la persona que les tocan esas exoneraciones que le faciliten transporte o que el viático que le puedan le puedan dar para su transporte que los quejan para eso eso se llama humildad y querer que un pueblo tire para adelante claro mi hermano no los barrilitos no tienen que tienen que prohibir estos asuntos que le dan a los diputados los senadores las exoneraciones el dinero que se le da la barrigor para subsidiar el combustible todo eso tienen que prohibirlo los sueldos también bien grandes tienen que reducirlo también para que él encuentre recursos y no tenga que hacer la reforma que está planeando hacer claro que sí estoy de acuerdo 100% con eso este país no puede seguir así porque mira cómo está todo con este presidente y hay que tratar de bajar todo todo lo que subieron ¿crees que este presidente está 100%? yo no sé mucho de política pero mira en los Estados Unidos los políticos pagan impuestos y aquí son los más bonitos ellos no quieren pagar impuestos este país es millonario entonces ellos deberían pagar impuestos y quitarle una cuanta exoneración esa que ellos tienen esos abusadores siguen los que vienen ese dinero no se ve varón eso es para los ricos y la pasa pobre abajo claro estamos de acuerdo para que este suicidio no siga subiendo esta reforma fiscal que sea pagada el viejo tiene que quitarlo para que haya más ayuda para el pueblo y para los hospitales y toda esa vaina ahí está opiniones de la gente en las calles la gente nunca va a estar de acuerdo con esta con la entrega del barrilito sin embargo los políticos se los regalan y ellos lo cogen es parte del sistema es todo el sistema pero vamos a esperar esta noche al presidente de la república y yo creo que mañana ya con la decisión del presidente con lo que les ponga podremos analizar este tema con más amplitud habría que ver porque lo que se espera es de la reforma es lo que se espera pero todavía no se sabe por eso hay que esperar lo que diga el presidente esta noche y partir de los días que vamos a analizar así es pero eso no va a pasar eso no va a pasar porque eso es como lo que yo vi es que como se le hizo estos reportajes porque se le está poniendo presión a los legisladores para que se dejen lo que es este fondo especial que son para ayudas sociales aunque muchos lo utilizan para cosas que no son para ayudas sociales ellos hicieron esto y son todos solamente exceptos tres tres los días las 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 ¡Gracias!